¡Buenos días! Hoy, Viernes de Dolores, vamos a preparar un carpaccio de atún dedicado a todas las dolores, lolas y lolitas y en recuerdo de mi madre. Vamos a cortar muy fino el lomo de atún rojo y lo prepararemos acerándolo con aceite de oliva, virgen extra, salsa de soja y zumo de limón. Lo acompañaremos con unos encurtidos y decoraremos con un poco de cebollino. Los encurtidos son unos pepinos en vinagre, unas alcaparras y he puesto en vinagre esta mañana una cebolla. Cortada pequeña, se le pone una parte de vinagre y dos partes de agua y lo dejamos en la nevera durante, bueno, dos o tres horas. Evidentemente, se puede cortar con un cuchillo bien afilado, así que nosotros estamos aprovechando la cortadora de fiambre. Así que recordad que es necesario congelarlo previamente el atún para tomarlo crudo para evitar el riego de anisate. Como os he dicho, hemos preparado con aceite de oliva, salsa de soja y el zumo del limón este aliño para que se macere ahora. Esto con media hora que le dejemos ya se ha macerado. Bueno, y este es el resultado, como podéis ver. El atún decorado con el cebollino y para acompañarle unos pepinillos, unas alcaparras y la cebolla macerada en vinagre. Espero que lo disfrutéis. Para mañana, a petición de alguna de mis followers menos iniciadas, vamos a elaborar una mayonesa. Vamos a hacer una ensaladilla de gambas y haremos paso a paso una mayonesa. Hasta mañana.